Hoy empezamos el conteo regresivo para irnos al rey. Aquí unos tips que tienes que tener en cuenta. No se te olvide llevar un corazón muy dispuesto. No se te olvide llevar un espero y algo de comer para compartir. Por nada del mundo dejes tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y libreta militar. Si eres menor de edad, no olvides llevar la autorización firmada por tus papás. Una muda de ropa bien warrior que puedas ensuciar sin problema. Y no olvides llevar una toalla y tus implementos de aseo. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!